Me siento un segundo más hablando de responsables que piensa que su saliva debe ser estéril y que inunda aquí a no usar un cubrebocas por indecente. Yo la escuché con detenimiento, guarde silencio, señor. Les pido por favor orden para que podamos escuchar al diputado Ramírez Barba y continuar con el desarrollo de la sesión. He escuchado con detenimiento los argumentos vertidos por el diputado que me antecedió en uso de la voz y que la voz hasta se ofende porque no digo su nombre, pero con que él lo sepa ya es bueno. De lo que estamos hablando aquí hoy es que ya como se ha hecho costumbre, de manera directa se pretende dar cheques en blanco. Un cheque en blanco con una hipocresía en reversa. Y para que la gente que nos ve por los medios tenga claro de qué estamos hablando en esta propuesta. Dice, tercero, el periodo de sesiones extraordinarias, la Cámara de Diputados se ocupará de discutir y aprobar exclusivamente los siguientes asuntos. Y la palabra exclusivamente es un adverbio que significa solamente de hecho. Arreglón seguido dice, uno, acuerdos de los órganos de gobierno, coma, entre otros, entre es una preposición, situación o estado en medio de dos o más cosas. Y el otros es un adjetivo nuevo o condicional. Los siguientes, y de manera generosa de haber estado contraído este párrafo en la negociación, se extendió y se explicaron cuáles serían los asuntos que exclusivamente se atenderían. Y pusieron cuatro. Pero al poner esa preposición y ese adjetivo, entre otros, hipócritamente se están abriendo todo el canal para meter cualquier otro tema que ellos quieran y no los que se están tratando. Entonces, yo creo que se quita ese, entre otros, y vamos con la seriedad que dicen ellos tener y que hemos intentado platicar para que solamente son los temas que habíamos acordado. Pues así se haga. Entonces, no se confundan, no, no se confundan. Bastantes cheques en blanco tenemos y muchos amparos por todos lados. Con esta prisa de avasallar, como con la Guardia Nacional que les compusieron la plana y al final hay que componérselas otra vez porque están sacando al ejército a las calles. No se confundan con los amparos en otras leyes. Yo estoy a favor, que se quiten entre otros, porque ya basta de cheques en blanco. Se trata de actuar seriamente. Es cuanto, presidenta. Gracias. 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 Gracias.